Bueno, continuamos con el mismo golpe, pero bueno... Vamos a un programa que se llame Fuera del Aire. Fuera del Aire. ¡Eso! ¿Oíste? ¡Ey! Estamos conectados. Yo se lo registro en Unapi cualquier cosa. Ah, pero míralo ahí ya. Atención, ya se está grabado. Sí, sí. Bueno, como ya lo escucharon aquí, tenemos como queda martes a nuestro querido doctor Código. Bienvenido, licenciado. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad nuevamente. Tanto a Don Honche, al mismo golpe y a todo este grandioso equipo. Claro que sí. Algo que quiera compartir con nosotros, que lo vi muy eufórico Fuera del Aire, compartiendo con Correa y todos nosotros. Un tema muy interesante. Bueno, que en el caso de Don Aquil, él agarró y en el Twitter lo calentó muchísimo. Hice un comentario. ¡Cómo, es un lío ahí! Sí, porque entonces me copió. Y más gente, yo te sé. Pero me alegré bastante que la mayoría de las personas piensan igual que yo. Ok. O sea, no estoy de acuerdo que sea... Yo tengo la razón eterna, ¿no? No, muy por el contrario. Cada quien tiene su verdad. Pero me gustó mucho porque se está hablando sobre discriminación. Se está hablando sobre violaciones a derechos fundamentales a domésticas. Domésticas. Simplemente de que por utilizar uniformes en su puesto de trabajo fuera. O sea, cuando muchas veces el trabajo de la doméstica, facultan que en la misma doméstica salga a hacer cierto tipo de servicios. Por ejemplo, ir al supermercado, acompañar a la dueña de la casa, porque la doméstica es la que cocina, sabe bien dónde está todo, cuáles son los ingredientes que hacen falta. Muchas veces, ya hoy en día, el tema de que los padres tienen que trabajar ambos, o sea, y eso también es una limitante. Y la doméstica ha sido partícipe también del desarrollo de nuestra sociedad. Sí, claro. ¿Qué pasa? De que hay un proyecto de ley que fue sometido por un diputado, Gustavo Sánchez, que es el diputado del Partido de la Liberación Dominicana, donde está tratando de hacer una ley donde se prohíba que la doméstica utilice uniformes en sitios privados. En sitios públicos, perdón. Entonces, o sea, aquella doméstica que usted ve con uniformes que están en actividades familiares muchas veces, que usted ve que inclusive están en ciertas actividades, usted se percata por el uniforme que tienen, de que están trabajando. Entonces, eso ha traído una polémica en la sociedad dominicana, y principalmente en las redes sociales, porque muchísimas personas dicen, existe discriminación. No existe discriminación, pero ¿dónde está la tipificación de eso para hablar de discriminación? Y realmente es un tema que en lo personal a mí me llama mucho la atención. Me llama mucho la atención porque mi tesis de maestría de Derecho del Trabajo fue con relación a la discriminación laboral. Yo traté mucho el tema de la doméstica en nuestra sociedad. Entonces, hablar de discriminación, porque solicitan en muchísimas ocasiones, como yo pongo el ejemplo, la doméstica inclusive te dicen y te exigen su uniforme, te lo exigen, y te dicen, mira, incluso muchas de ellas van y lo compran con la dueña. Sigue cierto, yo lo he visto. Dicen, déjeme yo ir, yo voy con usted, yo compro mi uniforme para ver cómo es. Porque en muchísimas ocasiones ellas no quieren, aparte de que ganan un salario pírrico, que no estoy de acuerdo con ese salario de una doméstica, ni tampoco estoy de acuerdo con la exclusión que establece el Código de Trabajo, donde no se le reconocen ciertas prerrogativas de derechos laborales, que por ahí debió de venir esa ley, no por un tema de uniforme. Yo entiendo, eso es lo de menos, porque al final a la doméstica no le importa si usa o no usa uniforme. A la doméstica lo que le importa es su remuneración económica, mejores condiciones, seguridad social, mejores beneficios que puedan obtener por parte también del mismo Estado que tiene esa responsabilidad mediante un convenio 189. Entonces, cuando nosotros hablamos de la doméstica y decimos, existe discriminación, no existe discriminación. Legalmente no existe una tipificación de discriminación. ¿Por qué? Primero, porque tiene la autorización de la doméstica. Segundo, nadie puede trabajar, el principio número tercero del Código de Trabajo establece claramente que nadie puede trabajar contra su voluntad ni puede ser obligado a una ejecución de un trabajo. Lo dice el mismo Código de Trabajo en otras palabras. Entonces, cuando nosotros hablamos de objeto de imposición, hablamos de subordinación, que eso es una subordinación, tiene que estar obligatoriamente para un contrato de trabajo. Si no, no existe. Entonces, no se puede hablar de discriminación por el hecho de tener un uniforme. No. ¿Por qué? Porque primero, el empleado, por más que te pueda obligar, tú tienes la opción de renunciar, de buscar otro puesto de trabajo, de irte donde tú estás, que no te sientes bien. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué va a traer eso con relación? Va a traer cosas negativas, impactos sociales negativos en nuestra sociedad. Porque también, como la misma ley, que contempla inclusive yo la ley completa, cierto tipo de tipificaciones que no se saben inclusive cómo se van a poder agotar a nivel de presupuesto. Porque nosotros, en la República Dominicana, nuestros queridos legisladores, muchísimas veces, hacen muchas leyes, pero no se saben de dónde van a sacar el dinero para poder ejecutarla. Porque es muy bonito yo ir a un congreso nacional y levantar y decir que aquí, yo te puedo decir que aquí se viola el artículo número 60 y 61 de la Constitución, el derecho a la salud. Cuando dominicanos van a emergencia y no pueden ser atendidos. Eso es cierto y lo he visto. Claro. Lo he visto de emergencia, es cierto. Inclusive hasta en video. Muchísimo video. Pues mire, yo lo he visto en persona, que me tocó en una ocasión cuando mi madre vivía, llevarle emergencias y mientras estábamos ahí, llegó un muchacho que estaba como herido, no sé, de algún arma blanca o no sé, pero estaba herido y lo llevaron incluso en un taxi. Fue la forma más rápida que pudieron llevarlo, un taxi muy humilde. Y cuando llegó no lo quisieron atender, dije, no, él seguro, pero con toda la calma y el muchacho desangrándose. Claro. ¿El seguro? ¿Y qué sé o qué? No, aquí no lo podemos atender. El médico que le diga a usted que eso no pasa, simplemente puede ser que tenga ciertos beneficios, nombramientos, para ser exactos, y que no quiera ser sincero porque tiene miedo que lo quiten de su puesto de trabajo, que a lo mejor lo trabaja o a lo mejor no lo trabaja. Pues sí pasa, porque yo lo vi. Pero la realidad del asunto es que si nosotros queremos atacar cierto tipo de limitantes, ¿por qué no garantizamos que la doméstica tenga seguridad social? Exactamente. ¿Por qué el honorable diputado mejor no agarró y dijo, miren, señor, el uniforme está bien, no hay ningún tipo de inconveniente? Que eso, yo vuelvo y lo digo, no hay tipificación de discriminación. Claro que no. Eso no hay tipificación de discriminación. Porque si a eso vamos, entonces, sé policía, sé militar, sé doctor, que los doctores viven y hasta duermen con ese uniforme puesto, hasta afuera. Lo que recogen la basura también. Lo que recogen la basura. Hay personas que trabajan en bancos también, que los bancos exigen un uniforme. Claro, entonces eso va a traer... Los profesores. Claro. Es que hay muchísima gente que trabaja un uniforme. Es que todo el mundo, las empresas, el derecho también faculta a las empresas, y la constitución de la república, la libertad de empresa. Yo como dueño de una empresa, y el código de trabajo también lo estipula, por eso digo que no puede haber una discriminación cuando el mismo código te da una facultad. En el caso, por ejemplo, que el código de trabajo te dice claramente que los empleadores tienen facultad legal para poder contratar a las personas y también, no obstante, vender su marca. Porque yo te estoy pagando mientras tú estés dentro de una empresa. Ahora, después de ahí, si tú quieres andar con tu uniforme, eso es problema tuyo. Yo no te obligo a que tú andes con un uniforme. Lo que sí yo te pido es que la marca que tú andas ahí, no te bebiendo en un licolector, bebiendo romo, o fumando juca, o haciendo otra cosa. Claro, claro. Entonces, no, para mí, para mí, no hay violación al principio número séptimo. Por favor. Que hablar, el principio número séptimo establece lo que es la no discriminación, ni por ascendencia, ni por origen, ni por raza, ni religión, ni ninguna por otra. ¿Verdad? Claro. Entonces, también, aparte de eso, no hay violación, porque el mismo código excluye a la doméstica. El honorable diputado debió mejor tocar el aspecto del artículo 238 con relación a la doméstica y decir, no, vamos a excluir el 238, que habla sobre la doméstica, y vamos a buscar que ellas tengan ciertos derechos. Eso hubiera sido. A la doméstica no le importa si usa un uniforme o no usa un uniforme. Claro que no. A la doméstica lo único que le interesa es tener mejores condiciones de vida, señores. Claro que sí. No, el uniforme eso es irreverente. Eso no, claro que no. Eso no es ningún tipo de justificación, discriminación. Eso es como que mañana, 288 exige aquí que todo el mundo venga con su uniforme, con el logo del mismo golpe. Con el mismo, con el logo del mismo golpe. Aquí se han hecho actividades que nos dan los t-shirts, por ejemplo, con los logos del programa y todo, y eso no es nada. A mí me tocó, yo tengo uno también. Ah, bueno, pues te lo sabes que sí, eso no importa, eso es chulo. Y realmente andar uniformado por una actividad de una empresa que tú trabajas no es ilegal. No, claro que no. O sea, estamos hablando que aquí han querido poner que la doméstica viene de un problema de ascendencia social. Pero el Estado Dominicano es que tiene que garantizar que esa ascendencia social pueda mejorar sus condiciones. Ser doméstica no debe ser objeto ni de burla, ni tampoco debe ser objeto de sentirse inferior a nadie. Exactamente. Porque eso fue lo que la vida te dio y lo que tú tuviste que trabajar para poder tener mejores condiciones. Y lo haces con dignidad. ¿Qué es algo ilegal? Vender droga. Robar. Robar. Claro. Hacer cosas mal hechas. A dedicarte a actividades ilícitas como los fraudes y todo eso. Para mí ya sí, eso es algo ilegal. Y muchos con corbatita lo hacen. Exacto. Entonces, por eso yo digo, las leyes son importantes. Y no quisiera que me malinterpreten porque yo sé que hay mucha gente que de una vez dicen con el tema de la ley. Ah, no, porque le está tirando al diputado que la hizo. El diputado que la hizo es un gran amigo, una persona que merece muchísimo respeto. Pero yo entiendo humildemente mi opinión y en lo que me he dedicado mi vida entera, que es el derecho laboral, es que debe de... Qué bueno que lo mandaron para comisión para que se realice un estudio un poquito más profundo. Claro. Porque no hay violación ni a convenios internacionales con relación al tema de los uniformes. O sea, el convenio 189 no tipifica tema de uniformes. Claro. O sea, la constitución de la República Dominicana, el artículo 62, tampoco te obliga y tampoco te exige el uniforme, ¿verdad? Ahora, cada jefe de empresa, cuando tú entras a un puesto de trabajo, te dice claramente cuáles son las instrucciones que tú debes de seguir. Eso es correcto. Entonces, si tú entras a una empresa y mañana te dicen, mira, tú tienes que utilizar inmediatamente, tú sabes que tienes que utilizar tu uniforme para verlo un poco más corporativo, para darle un carácter más importante a una empresa. Pero en el caso de la doméstica, es una realidad que no es una empresa. Pero también muchas de ellas te lo exigen. Pero es que le conviene más. Claro. Si usted abre la línea, yo le apuesto a usted que de 10 llamadas, 9 llamadas, usted va a escuchar a muchísimas personas diciendo, principalmente, madre de familia, como digo yo, que están ahí siempre en su casa con sus hijos y todo. Y usted le dice a la misma doméstica, usted llame, y ojalá que llame a muchísimas domésticas también, que ellas mismas dicen, óyeme, es que yo quiero mi uniforme, porque así yo no maltrato mi ropa. Copita, aparte que gano mal, aparte que gano mal, también tengo que utilizar un uniforme donde yo no me sienta... ¿Cómo? No, lo quiero escuchar. Sí, porque es muy importante eso. Pero hace rato que estés muy sencillo. No, yo sé, por eso es, nosotros estamos hablando allá en la cocina también, otro tema paralelo, o sea, el mismo tema. No, y la verdad es que no existe tipificación de discriminación. ¿Dónde tú estás, que no te sientes bien? Tú tienes la opción de irte. Eso corre. Nadie puede obligarte a trabajar en contra de tu voluntad. Además, licenciado, cuando la persona, por ejemplo, la chica que trabaja en la casa, si no quiere, se abra su ropa, no se la maltrata, ¿verdad? Y trabaja bien presentadita, porque también hay personas... Eso es importante, lo que estaba diciendo ahora. ...que no utilizan la vestimenta adecuada. Yo tenía una muchacha una vez, y eso que me puso estaba de viaje, yo tenía una muchacha que ella me iba, aparte que tenía un cuerpo muy voluminoso, muy voluptuoso, ¿verdad? Ya no sigue ahí. Con uno vestido de tirito, bien escotado aquí alante, pegaditos y cortos. Y teniendo que bajarse a esa pieza. Y cuando se iba, porque ella se iba los sábados, salía de mi casa con una blusita peor todavía, y aquello pantaloncito jean cortico, entonces yo le tuve que decir corazón, en la vida real. ¿Así, no? No. Entonces, y otra cosa también, al momento de salir a la calle, por ejemplo, si ellas salen con su ropa normal, ¿verdad? Vamos a suponer que salen a la plaza con la señora, los niños. La señora seguro va y muy fina, ella y encaquetada. Entonces ella, con su ropita sencillita, pues a lo mejor tú te llevas un uniforme y no pasa ni bien ni mal vestida, simplemente uniformada. Claro. Ese también, ¿verdad? Si les sirve de ayuda, de motivación para que no se sientan tan mal. Es que el problema radica en que en muchas ocasiones, o sea, los padres de familia, muchísimas veces, quieren sacar a la doméstica y decirle, mira, vamos a ir a un cine, vamos a un sitio, pero se ponen inclusive hasta ropa en muchas ocasiones que son un poco provocativas, que son inapropiadas y que no están aptas para el público que está presente. Además, usted dijo ahorita que en una empresa, por un asunto corporativo, le puedo decir, pero en este caso, ok, no es una corporación, pero mi casa es mi empresa. Claro. Entonces si yo te contrato, como dice Diana, que si ella anda casi desnuda, es bajo las reglas que yo tenga. Claro, entonces si eso puede provocar, por ejemplo, al señor de la casa o lo que sea, a un vecino o lo que sea. Un problema. Le provoca el supo. Señores, al final, las domésticas son las primeras que siempre exigen sus ropas. Es que es mejor para ellas. Porque ella misma, miren, yo inclusive en casos, yo he participado en conferencias, derecho laboral, en asociaciones domésticas, y ella misma dicen, ella misma dicen, que ella exige su uniforme, ¿por qué? Porque, como ya dicen, aparte que gano mal, tengo, estoy excluida del código de trabajo, porque lo único que le da garantía al código de trabajo es el aspecto de los derechos adquiridos, después más nada. No le sale ni preaviso, ni auxilio de cesantía, ni beneficio de la empresa, ni nada. ¿Usted entiende? Entonces, aparte de que está excluida, también quieren ponerle en China el hecho de que ellas puedan garantizar o cuidar su ropita, que con muchas ocasiones y con muchos sacrificios, es ahorrando poquito a poquito para tenerla. Claro que sí. Entonces yo creo que eso es algo inhumano. Sí. ¿Usted entiende? Entonces, que es verdad que existen personas clasistas, eso es una realidad, pero no todo, no se puede medir de una misma vara y decir que todas las personas que andan, porque es que se les da condición y beneficio. Y todos hemos usado un uniforme en nuestra vida, licenciada. Claro, yo mismo, yo tengo en la oficina mía, yo utilizo, yo tengo camisa que dice en Lex I, y yo la utilizo donde quiera que voy. Claro, cuando yo trabajaba en el diseño de salón, en el spa también, por ejemplo, las chicas del salón utilizaban un uniforme más, ¿verdad? Porque ya utilizaban unos pantaloncitos negros, una blusita como más, más bonitillo, ¿verdad? El de nosotros parecía como de doctor, como de enfermera, como unos pantaloncitos como de señora, como una camisita, pero está bien, ya bueno, ok, lo que hacía era que me ponía una blusita, como un top de tiritos, y si tenía que salir a comer, pues me quitaba la chaquetica, la cosita, la camisita, y me quedaba con mi pantaloncito y salía. Es que eso no es, ahora, ¿qué yo sí entiendo que el honorable diputado puede hacer? Bueno, vamos a tratar de reclamar al Estado asistencia. El artículo 62 de la Constitución obliga al Estado dominicano a darle protección y garantía de trabajo a todos los dominicanos. Entonces vamos a atacar también el tema del artículo 62, vamos a darle garantía a todos los dominicanos, vamos a darle garantía de que tengan trabajo digno. ¿Cómo puede ser posible que entonces usted diga que ser doméstica en la calle es una discriminación? Cuando ser doméstica es un trabajo honrado que ejerce más de 300 mil domésticas, según la última estadística por la Oficina Nacional de Estadística del 2015, inclusive. Y yo le voy a decir una cosa. La actual la busqué y no ha aparecido todavía, la actual, pero yo estimo que hay por lo menos 400 y pico de domésticas. Es lo que yo estimo. Y es una realidad. Y ser doméstica no puede sentirse una persona que está desmigrada, no, para nada. Ser doméstica debe de servir de orgullo porque muchas de esas domésticas han hecho profesional a sus hijos. Estando en casa de familia y han ayudado a que sus hijos sean ingenieros, médicos, abogados, arquitectos. Yo conozco muchísimas. Inclusive muchas de ellas se convierten en parte de familia. La que a mí me crió, por ejemplo, que siempre estuvo conmigo. Hoy en día ella es jovencita, ella me dice hermano. Y para mí es mi hermana. ¿Usted entiende? Y yo no puedo decir que porque ella fue doméstica o porque no somos de familia. No, por favor. Y tú estás allá, yo estoy aquí. Imposible. Simplemente un trabajo. Claro, nosotros inclusive vivimos pendientes de ella. Ella se graduó inclusive en estudios de contable. Eso yo le iba a comentar que a veces las familias lo acogen de una manera y a veces hasta le dan un trato de verdad de familia, de familia. Y privilegios muchísimo por encima de lo que se le diera a cualquier otro empleado. Miren, y a mí realmente me preocupa con el tema de los domésticos. Es lo siguiente. Ojalá, yo sé que hay muchas domésticas serias, responsables y honestas. Pero vivimos en una sociedad donde el dinero se está, mientras yo pueda morir de una gente lo voy a hacer. Eso es así que se está viviendo en este país. Entonces, cuando uno ve que esa doméstica, independientemente de eso, salga la ley. La ley, señores, que es importante que ustedes sepan, que tipifican violación con multa de 3 a 6 salarios mínimos. O sea, estamos hablando de 30 mil a 60 mil pesos dominicanos de conformidad con el numeral 2 del artículo 721 de la ley 1691, el Código de Trabajo. Entonces, cuando estamos hablando de esto, ustedes se imaginan que por casualidad a usted no le toque una doméstica buena, que muchas son buenas y serias. Sí, claro. Pero que le toque una que no sea buena o seria y que agarre y se tire una foto en una actividad familiar y se tire una foto de lejos. Porque ya el WhatsApp, ya estos celulares son instrumentos de trabajo. Ya estos celulares, cualquier persona tiene pruebas de grabate, de darle print screen a tu conversación, inclusive de tu WhatsApp y todo eso. Y usted se imagina que por casualidad de la vida a usted la graben de lejos, señores. Y la graben a usted de lejos, por ejemplo, o que ella misma le diga, tirame una foto. Y que ella reporte al Ministerio de Trabajo que ella no estaba autorizada y que ella entiende realmente que ella la obligaron a utilizar ese uniforme. O sea, ¿qué va a pasar con ese padre de familia dominicano? Oh, que le van a poner 60 mil pesos, 30 mil a 60 mil pesos. ¿Cuánto? Una multa heavy. Según el proyecto, lo que establece el proyecto de ley del honorable diputado que está llevando a cabo este proyecto. Y digo honorable porque es una persona que merece mucho respeto, es una persona que lo conozco y sé que es una persona que a lo mejor lo está haciendo de la mejor manera posible. Pero siempre es bueno consultar a los especialistas. Aquí hay mucha gente buena en materia laboral. O sea, aquí hay muchísimos juristas muy buenos que pueden aportar. Y que yo sé que no le van a cobrar al Estado Dominicano ni eso. Un aporte. Pero tipificación de discriminación no existe. No existe, no hay forma que puedan tipificar eso como un objeto de discriminación. El tema está bien caliente. Está caliente. Oh, Dios mío. Y las preguntas también están calientes en el teléfono. Vámonos de inmediato. Muy interesante esto. Señores, con relación a la doméstica, vamos a hablar hoy. Buenas noches. Salud, buenas. Sí, adelante. Yo creo que es una pregunta. Claro. Este, es legal que un empleador le suba y le baje el sueldo al empleado. Por ejemplo, yo tengo una niña que trabaja en un bufete de comida y es cajera. La dueña estaba embarazada y cuando iba a dar a mí la dejó descargada y le aumentó dos mil pesos. Pues cuando ella regresó, que pasó su riesgo y todo, ella se lo recontra otra vez. No, pero no es legal. Recuerden que la reducción de salario no es legal. Es ilegal. El mismo objeto, inclusive, ella puede hacer hasta una, practicar una dimisión que está en el artículo número 97, el causal numeral número cuarto, lo puedo utilizar. Y, bueno, me imagino que sigue ahí. Y es importante que usted agarre y notifique eso al Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo inmediatamente manda un inspector de trabajo. Se le hace el levantamiento, se le llena un acta. Un acta que tiene fuerza pública. Y si esas actas no es, en el tiempo establecido por el inspector, no es corregido el hecho, inmediatamente lo mandan ante el juzgado de paz, que ahí es que se conoce ya lo que es materia penal laboral, y ahí es sometido mediante fiscalía y todo eso. Y ahí van a resolver. Porque así somos nosotros, dominicanos, en muchas ocasiones. Pero no. No, pues ojo con esto. Buenas. Muy buenas noches. Buenas noches, su orden. Sí, mira, la esencia de la ley es parte de un hecho discriminatorio, a lo mejor, en la mentalidad del legislador. Porque es cuando a veces tú te encuentras en uno de esos comercios, en una de esas plazas comerciales, tú ves algunas personas, no voy a decir todas, con mujeres domésticas, con uniformes. Y hay personas que incluso ellas mismas se acercan a uno y dicen que ellas se sienten mal, porque ellas no quieren que sepan que ellas son domésticas. Porque yo he tenido esa experiencia y se me han acercado y me han dicho, me obligan a ponerme esta jodida ropa que hasta mal me queda. Te lo digo como una forma de comentario, porque la ley es que a lo mejor es humana, es humana. Aunque después detalle sea donde haya que arreglar las cosas. Claro, y déjeme decirle que su opinión para nosotros es muy importante. Realmente, así como existen personas que han reclamado y que dicen que no, porque no sé por qué el hecho es de que una doméstica se sienta avergonzada del trabajo que realice y por el que yo factúe y que yo pago. Porque si yo contrato una doméstica, no la estoy contratando ni por ser secretaria, ni por ser doctora, ni por ser arquitecta. Y no es algo discriminatorio el hecho de que usted realice una labor honrada. O sea, yo lo que quiero es que la gente entienda que usted decir que una gente sepa que usted sea doméstica no es discriminación. Usted entiende, ahora, si usted no se siente bien donde usted está y quieren obligarle a utilizar uniformes donde usted siente que usted no quiere, bueno, pues sencillamente el mismo código de trabajo en el principio número cuarto establece claramente que nadie está obligado a realizar una labor en la que no quiere participar. O sea, si yo no me siento bien trabajando en una empresa, yo me voy. Y eso, a lo mejor, es una gente que te quiera obligar a hacer algo, no es una gente que merece la pena que tú te sacrifique tanto. ¿Entiende? Ahora, tipificación de discriminación no existe. Porque para existir una tipificación tiene que haber una violación y no existe esa violación, señores. Exacto. El mismo código, miren, si queremos, está bien, vamos a hablar del tema del uniforme, pero ¿por qué la ley no contempla el aspecto de las prestaciones, de derechos adquiridos por parte de la doméstica, que muchísimas veces duran 20 años trabajando para ti, para tu casa, para tu familia, y salen sin un peso? Ajá. Nosotros pagamos, o sea, el dominicano pagan impuestos para tener garantías, el derecho a la salud, el artículo 60 y 61, y nosotros pagamos para eso. Y el Estado puede subsidiar a todas esas domésticas que no tienen ahora mismo una cobertura, y decirle, ven, que yo como yo no puedo cargar más, porque estamos hablando de que el dominicano tiene demasiado impuesto que tiene que pagar, pero para no cargar más al padre de familia, yo como Estado dominicano, puedo subsanar ese daño, y puedo subsidiar a todas esas domésticas que por lo menos tengan una cobertura mínima de salud. ¿Por qué no lo hacemos? Tocita buena. Pero ¿por qué tampoco no establecemos un derecho, un salario mínimo, que la doméstica por lo menos tengan un salario mínimo establecido, por lo menos hasta por garantía? Porque tú sabes la cantidad de domésticas que yo veo, que muchas veces ganan salarios de 3.500 pesos, de 5.000 pesos, de 4.000 pesos, mujeres que se entregan con sacrificio. Entonces yo estoy criticando, ese es el aspecto, no solamente de hablar de uniforme, yo estoy criticando que no me pueden hablar de discriminación, cuando el mismo Código de Trabajo la discrimina totalmente, búsquese el artículo 238 del Código de Trabajo, y usted va a ver que el mismo artículo 238 excluye a la doméstica, pero si a eso no vamos, búsquese también el Código de Trabajo que excluye a los servidores públicos, ¿verdad? Sí, claro. Excluye a los miembros de las Fuerzas Armadas, a los miembros de la Policía Nacional, a todos esos oficiales, entonces, que están siendo objeto de discriminación, porque el mismo Código los excluye. Uf. ¿Ustedes entienden? O sea, vuelvo y repito, son las leyes, no solamente crear leyes, yo creo mucho en el respeto, yo creo mucho en que todo el mundo mediante el debate puede hacer grandes cosas, pero no es solamente crear leyes, es también ver de dónde va a salir esos chelitos. Claro que sí. Ay, esto sí está bueno. Ay, ay, ay. Arriba el libro. El libro, arriba. Arriba.